Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de reflexiones desde la parroquia. Retomo la meditación que venía compartiendo con ustedes la semana anterior y que tiene como punto de partida el texto del capítulo 17 de Lucas, de los versículos 11 al 19, texto que les recomiendo, lean y mediten. Cuando la fe se le niega a Dios, a Dios que es la fuente de todos los bienes que recibimos, de todas las bendiciones, hace de que la persona no le agradezca a Dios. Lo mismo pasa con aquella persona que tiene poca fe, poco agradecer a Dios, que es la fuente de todos los beneficios y de todas las bendiciones que pueda recibir a lo largo de su vida. Y esto sucede con demasiada frecuencia, me parece. La gente se cree que es algo natural, es algo a lo que tiene derecho de que se le vayan dando bendiciones espirituales, materiales, y eso no es tan así, no es algo natural, que se dé espontáneamente, no es algo que por derecho propio me corresponda. Es la persona de Dios, la bondad pura de Dios, que da y da y da permanentemente. Por eso hay que tratar de observar bien las cosas, pensarlas, meditarlas y darnos cuenta que todo viene de Dios. Y entonces ponerle fe a la vida y poner agradecimiento, porque el que no es agradecido con Dios, que es la fuente de todas las bendiciones, de todos los bienes, tampoco es agradecido con sus semejantes. Noten eso, noten eso. El que no es agradecido con Dios por falta de fe o por poca fe, tampoco es agradecido con sus semejantes. Decía décimo magno Abusonio, un poeta del siglo IV, que no ha producido la tierra peor planta que la ingratitud. Repito, no ha producido la tierra peor planta que la ingratitud. Por eso es muy importante ser agradecidos con Dios, que es la fuente de todas las bendiciones, de todos los bienes, y también agradecidos con nuestros prójimos cuando ellos nos dan, como solemos decir, una mano. La gratitud nos mueve a reconocer siempre y a corresponder los beneficios recibidos. Fíjense lo que decían los santos, los santos decían algo muy importante que no podemos olvidar. En primer lugar hay que ser agradecidos con Dios y luego con nuestros prójimos, porque por varios motivos. Por ejemplo, agradecidos a Dios, por la creación en general y por la creación particular, nosotros somos creación de Dios, sí es cierto con la ayuda de nuestros padres, pero creación de Dios, ser agradecidos por la creación, ser agradecidos porque Dios conserva constantemente lo que creó el universo, el mundo, cada uno de nosotros. Ser agradecidos porque Dios en su bondad y muchas veces a través de terceras personas nos muestra su providencia. La providencia de Dios es también reflejo de su bondad para con nosotros, de su amor. Dar gracias nada más ni nada menos que por la redención realizada en Cristo. ¿Qué sería de nosotros si Cristo nos hubiera salvado del poder, del mal, del pecado, de la muerte? Ser agradecidos. Ser agradecidos por la redención. Ser agradecidos por el regalo de la fe y de la vocación a la que cada persona fue llamada. Ser agradecidos con los demás por tantas y tantas acciones bondadosas, pequeños o grandes, pequeños o grandes, para con cada uno de nosotros. Ser agradecidos, ser agradecidos. Como virtud humana la gratitud constituye un eficaz vínculo entre las personas y también revela la calidad de cada uno, porque la jerarquía la llevamos adentro. De allí aquello del dicho popular es de bien nacidos ser agradecidos. Si esta virtud falta a la convivencia humana, les aseguro se torna muy dificultosa. Hay que ser agradecidos, hay que saber dar gracias. Y cierro la reflexión recordando a San Agustín. San Agustín que decía, quien reconoce agradecidos los bienes recibidos, se le prometen nuevos y más. Por el contrario, el ingrato se hace indigno de nuevos favores. Hasta aquí por el día de hoy. Seguiremos en el próximo capítulo y como siempre los acompaño con mi oración y que Dios los bendiga. Amén.